hola qué tal estáis amigos y amigas del canal de tony gamer hoy os traigo junto con un miembro del clan del grupo gamer spain unos consejitos para jugar battlefield 5 y mejorar la experiencia de juego y así también mejorar un poquito lo que es el número de bajas en durante el juego vale durante la partida son consejos bastante interesantes no os perdáis este vídeo porque yo creo que os va a resultar muy útil y antes de nada decir y agradecer muchísimo a barrio del canal gamer spain el que se haya prestado para venir al canal de tony gamer a hacer este pequeño tutorial que espero que os guste vais a ver primero el tutorial y luego pues vamos a probar el todo todo lo que hemos cambiado la configuración de juego para ver las sensaciones que nos da vale pues nada empezamos ahora con el vídeo hasta ahora bueno pues nada aquí estamos ya con barrio como os he comentado al principio de este vídeo barrio que pertenece al clan gamer spain y no sé hablarnos un poquito de ese clan barrio porque también dejaré el enlace a vuestro canal de youtube vale perfecto tony hola a todos bienvenidos al tutorial de tony y nada pues pertenezco a un clan en battlefield nos llamamos vip y luego formamos parte de una comunidad de amigos que jugamos a muchos juegos y eso y nos llamamos gamer spain ya tenemos canal y eso y nos gusta pasarlo bien y demás y jugar con tanto si la verdad es que yo he tenido el placer de jugar con vosotros muy poquito en comparación a lo que ha jugado mi amigo rafa que ha jugado mucho más con vosotros pero hoy el ratito que hemos estado jugando con vosotros super guay bastante bastante como decirlo tenéis bastante paciencia con los nuevos como por decirlo de alguna manera y aparte de youtube tenéis también en tu dicho móvil por otras redes sociales si tenemos facebook también y hemos creado también el instagram de gamer spain y luego en tweets ya ahí cada uno se mueve a su su bola ya tienen canales personales los demás miembros y tal lo único que el de youtube de gestión o yo pero vamos puede subir vídeos cualquiera de la comunidad que formamos vale genial pues luego si me das permiso pues todas estas estos canales estos canales pues tanto la dirección de facebook la canales de youtube el instagram si me das permiso pues lo pondré aquí bajo la cajita de información de este vídeo vale si correcto está todo a tu disposición de niveles de la familia pues muchas gracias pues nada pues vamos a empezar ya ese tutorial que que nos va a mejorar no nos va a hacer mejorar supongo porque claro que es un paquete de un banco como yo va a quedar siempre un banco pero sí que vamos a hacer que la experiencia mejore un poquito no en el juego si os va a mejorar bastante la experiencia y estos estas cosas os pueden ayudar a la mañana cuando vaya escogiendo más nivel que se note mucho más vuestro nivel frente a los demás y facilitar los muchas funciones que tiene el juego tanto visual como de práctica con el mando y demás para que para que matéis más y en definitiva ser mejores en este juego que es lo que se suele buscar cuando juegas pues sí por lo menos es lo que suelo buscar yo y además me comprometo también a dejar ahora vais a ver toda la configuración que tengo en el battlefield 5 me comprometo a dejar la configuración tal y cual me me vayas a dar tú vale a ver si cada vez que juega al battlefield 5 voy progresando poquito a poco como era como espero que espero hacerlo vale vale así que a partir de ahora jugaré con la configuración que me des tú pues nada dime qué es lo primero que tenemos que hacer vale pues lo primero nos vamos a meter de menú principal en más y luego vamos a ver que tenemos cuatro opciones que es control de jugabilidad sonido y vídeo iremos entrando en todas ellas para cambiar algunas cosillas que os iré explicando pero vamos a empezar por la primera que es controles muy bien y dentro de controles vamos a empezar con la familia de los básicos vale en familia de básicos a ver yo es que también te voy a ir diciendo cosas ya no me acuerdo cómo vienen de serie en el juego yo te diré cómo las tengo yo me dices cómo la tienes tú ya te digo si es mejor cambiarlo o no vale correcto entonces lo primero que encontramos es lo de invertir el eje vertical a la punta eso viene no de por defecto y es mejor no tocarlo porque sería para cambiar apuntar para arriba tendrías que apuntar hacia abajo con el joystick y viceversa eso cuando estás jugando con aviones no si con aviones pero vamos luego los aviones también tienen su propia configuración así que esto en verdad es para el soldado vale 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 así correcto luego tenemos más abajo la familia de soldado la sensibilidad al apuntar creo si no recuerdo mal que por defecto viene al 20 no al 25 no lo sé yo no tengo un 40 vale a 40 bueno esto yo recomiendo progresivamente irlo subiendo poco a poco porque es la sensibilidad que tienes con el joystick derecho que es con el que mueves el arma entonces yo ahora mismo lo tengo 56 y esto viene bien si viene bien a lo mejor para ti este es el cambio que la gente no debe hacer de golpe yo recomiendo viene mejor ir jugando cuando lleves cuando 234 días te lo subes un 2% un 3% te vuelves a poner a jugar si te encuentras cómodo en un par de días vuelves a subirlo y así porque como te lo pongas muy alto desde el principio te va a costar adaptarte y puede ser un poco mareo incluso vale de acuerdo pues es lo que había hecho yo de 40 lo había subido ya directamente a 56 pero no ahora lo ha bajado a 45 probaremos a ir a ver qué tal si y si te sientes cómodo en unos días vuelves a subirlo así esto en verdad viene bien tenerlo alto tampoco al máximo porque el máximo puede ser un poco locura pero cuanto más alto tengas esto más rápido vas a hacer los giros cuando te cojan por la espalda te vas a poder girar muy rápido y disparar les es muy muy bien de acuerdo esto sería el apuntado digamos sin sin apuntar con el arma no eso es sin meter la mira con el l2 sólo con el joystick y justo lo que me acabas de preguntar es la siguiente opción sensibilidad del zoom esto ya es una vez que has metido el zoom con el l2 es la sensibilidad que tienes de esto tampoco la subo mucho la tengo a 105 ahora mismo vale yo la tengo al 100 claro yo no lo subo mucho porque una vez que se ha apuntado ya más o menos le has centrado al al objetivo la mirilla tampoco te hace falta moverla mucho la mirilla muy bien vale luego lo del sprint de soldado yo lo tengo en pulsar porque prefiero pulsar una vez que tenerlo apretado a la seta a claro tío si mucho más cómodo pero eso luego ya va con gustos y luego hay gente que también usa el sprint de pulsado dos veces hacia adelante a mí no me gusta porque muchas veces que estás en una cubierta o estás un poco escondido como desde dos veces para antes se te pone a correr sabes no vale esto sería bueno usando dos veces hacia adelante con el stick izquierdo no si con el stick izquierdo efectivamente con el movimiento esa opción yo creo que es un poquito volátil no un poco se puede beneficiar en ciertas ocasiones y en otras te va a penalizar muchísimo entonces yo prefiero eso no tocarlo y luego de las siguientes cuatro opciones que hay no hay que tocarlas se dejan así por defecto y ya pasamos al vehículo vale ahí estamos sensibilidad del vehículo al apuntar eso es esto es lo mismo que antes hemos hablado lo que pasa que la sensibilidad al apuntar con el soldado y al apuntar con el vehículo es lo mismo es con la seta derecha este tampoco requiere subirlo mucho porque con el vehículo al final cuanto más rápido se te mueva peor yo lo tengo a 40 y me va muy bien mira 20 lo tengo yo lo subiré también a 40 si veremos a ver qué tal pero también te digo soy poco de estar subido en vehículos bueno pues si eres poco de estar ahí tampoco notará mucha diferencia incluso te puede venir bien porque si empiezas a usarlos puedes ya desde el principio acostumbrarte a esta velocidad incluso subirla un poquito más y mejor muy bien es un del arma en el battlefield 1 venía por defecto que con que pulsase se te quedaba fija vale aquí lo han cambiado aquí es ya lo han puesto en mantener de así de serie yo lo prefiero al mantener porque si lo pones en pulsar vas a tener que darle una vez para meter el zoom y luego otra vez para quitarlo es mejor darle a es mejor darle a mantener así lo dejas pulsado el rato que tú quieres para tener el zoom y cuando suelte se te vuelve a poner todo como lo pones vale ahí mira el invertir el eje vertical al pilotar esto lo que decía yo antes al principio no eso es eso ya es si te gusta por lo inviertes yo personalmente los tengo puesto en sí y me va muy bien así la verdad guay pues esta primera parte ya la tendríamos hecha no si la tendríamos hecha vale ahora que sección pasamos en controles va a ser muy rápido esta parte porque es general para todas las opciones que hay aquí y esto ya es un poco a gusto del consumidor por ejemplo ves que en controles te pone botón de soldado joystick así pues es la configuración del mando si algún botón a ti no te gusta como lo tienes ubicado ya sea el de agacharte que hay gente que lo cambia o el de por ejemplo cuando estás de médico para tirar las vendas si te viene por defecto en la flecha derecha del par o si en el r1 apuntando al compañero pues eso hay gente que lo cambia esto ya cada uno que busque lo que le gusta te viene por defecto en predeterminado si le vas hacia la derecha te pone alternativo luego te pone zurdos y luego te pone personalizar si lo quisieras cambiar te tienes que ir a personalizar darle al triángulo sobre eso y ya hay cambiar los botones que tú quisieras pero vamos a repetir que esto ya es para una vez que ya has jugado y que notas que algo no te va bien para tu forma de jugar te lo cambias aquí y tan normal correcto luego en avanzados esto ya es para es mucho más técnico ya es para meterte cuando ya tienes un nivel altillo sabes pues aquí puede ya retocar mucho más las cosas de cada de cada opción ya sea de vehículo de soldado cosas para apuntar yo aquí a no ser que luego ya tú vayas viendo que necesitas algo más no creo que sea necesario tocar cuando empieces a jugar el juego como mucho esperamiento abajo creo que hay una opción razón no no vale aquí no pues eso esto ya es una vez que seáis jugadores habituales de battlefield y tal si queréis investigar un poco aquí podéis encontrar algunas cosas que os ayudan pero realmente no se suele tocar esto o sea esto sería más que nada para ya para la gente pero no del battlefield 5 si para gente de pro que quiere jugar incluso competitivo ya para darle una vuelta más de tuerca sus habilidades y aún así tampoco creo yo que encuentres demasiado cambio sabes porque para invertir ejes para disociar el girar de la punta de la torre del tanque por ejemplo que tú gire si la torre no se mueva ya son cosas muy muy técnicas que para mi gusto mejor no tocarle la verdad muy bien pues eso lo dejaremos tal cual tal cual está eso es y luego en ajustes avanzados del mando la primera opción es vibración yo recomiendo evitar la vibración si verdad si a ver que penaliza un poco la experiencia de juego ya que cuando estás en un momento de batalla te tiran granadas y tal del que te libre el mando te va a aparecer como más épico vale pero luego llega un momento que te penaliza a la larga porque el día verdad eso es si te estás apuntando a un tío y de repente te tiran una granada te explota y te libre al mando eso te va a mover un poco las manos quieras que no o el mando sobre las manos y puedes perder de ahí unos milímetros de puntería si yo lo tengo quitado y ya también es un tema de que ahorras batería de mando y pues estás jugando más horas más tiempo verdad sí que es verdad oye pues está 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 este control vale esta opción de vibración sí que lo tengo quitado yo pero es en otro juego aquí lo tenía activado pero en el call of duty world war 2 lo tenía quitado sí que es verdad que pierdo la sensación esa de estar metido en la batalla el mando te vibra y tal pero en la puntería sí que sí que se nota además se nota no se nota bastante de jugar con la vibración a jugar sin la vibración en mi caso que es poca cosa no soy ningún pro soy bastante manco y tal pero 34 bajas sí que se notan más esas tres o cuatro bajas y que se hacía más sin la vibración que con la vibración y parece una tontería yo yo pienso igual que tú por eso también la tengo desactivada aquí y en casi todos los shooter vamos algo quitándola si te da esa opción una vez bastante bueno vale pues aquí ya hemos terminado en controles ahora llegaríamos al círculo y nos iríamos a la opción de jugabilidad aquí es donde más cambios donde más cambios haremos y creo que son de los cambios que más te beneficia a la hora de jugar porque bueno los cambios anteriores son un poco el tema de sensibilidades y demás irlas subiendo poco a poco y aquí ya es más que te cambie el formato de pantalla y lo que tú estás viendo la información que te da el juego que una vez que te sumerges en battlefield te das cuenta que la información que te da el mapa el registro de eliminaciones y cosas así es muy importante para estar dentro del caos que se montan en este juego para estar centrado por decirlo de alguna forma como se podría decir vulgarmente para saber por dónde te vienen los tiros no sí correcto vale pues empecemos porque a éste le tengo ganas vale pues en básicos vamos a empezar por los básicos sí el primero que vamos a cambiar es el registro del chat cuando esté activo posee o si alguien te manda una orden o algo que lo veas vale muy bien es ahí cuando está activo eso es luego dos más abajo bueno primero que es que a mejor me las he saltado pensando que te viene así por defecto y no yo tengo mostrar el hud en mostrar sí movimiento del hud en sí muy bien y contenido de los jugadores mostrar siempre vale y eso de contenido de jugadores que nos dice es para cuando te mata a alguien abajo te pues te dice el clan en el que pertenece el arma que usa el nombre del pelotón todo un poco para toda la información del que te ha matado no sí eso es ya nos vamos a bajar a la opción 7 registro de eliminaciones sí esto hay gente que le molestará visualmente yo creo que es una de las cosas que mejor te viene puesto que arriba a la derecha te va a salir quien va matando a quien tanto ha aliado a enemigo como enemigo aliado y esto te da una información muy buena visual para cuando matan a un compañero que te sale el nombre en verde de tu compañero arriba y sabes que ya eran eran matados entonces ya sabes que con él no estás contando y que si puedes tendrías que perder un minuto en reanimarle o cómo está la situación a mí eso me parece súper importante muy bien o por lo menos ubicarlo en el mapa se puede ubicar en el mapa donde está ese compañero caído para para ir más rápido hacia él 7 te sale en el mapa una x donde ha caído y aparte visualmente ves un circulito con el nombre de tu compañero y la vida como que se va a hacer como que se va quitando de que se va a morir si no te reanimas muy bien si estás a cierta distancia no si está muy lejos no te va a salir eso pero bueno ahí ya estás tú va a preguntarle dónde está hasta el día intentarte acercar a él muy bien de acuerdo y recuerdo que esta opción viene en ocultar predeterminadamente si bien en ocultar porque para una experiencia de juego para gente que empieza a jugar prefieren que visualmente veas el entorno antes que tantos datos ya me parece un fallo grave la verdad del juego pero bueno pues yo lo pondría en mostrar luego registro de eliminaciones lo pondría en todas ya que puedes elegir si verlas de aquí o las propias solo pero yo creo o las cercanas incluso pero yo creo que es mejor ponerlo en todas muy bien luego mostrar el arma en registro de eliminaciones yo he puesto el nombre para saber siempre con qué arma te matan porque por defecto te creo que te viene en icono si el icono yo tengo el icono si eres bueno visualmente acabarás habiendo todas las armas por el icono pero al final ves una metralleta por decirlo vulgarmente es una metralleta entre dos nombres y no sabes qué arma es mejor expones el nombre porque si ves que alguien te está matando mucho con un arma y decides probarla y de repente encuentras el arma que te venía bien para este juego pues mira eso que te llevas eso que te llevas verdad sí sí es verdad también abajo puedes poner el nombre del arma en registro de puntos también lo puedes poner yo lo tengo puesto no yo también lo tengo puesto no pero eso es otra opción que te sale más abajo entonces ahora dejaría así tal cual luego las siguientes cuatro opciones las tengo en mostrar 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 y si y si se que vienen así por defecto no si vale luego la opacidad de la sombra del interfaz yo tengo a 40 ya 40 me parece que estoy yo no lo toque tampoco sigue supongo que vendrá por defecto también por defecto vale sí luego más abajo ya en mira sí aquí viene otra cosa importante que hay gente que lo cambia bastante la visibilidad del punto de mira viene por defecto en blanco vale yo me lo ha dejado así porque estoy acostumbrado de muchos battlefield pero hay gente que se la suele poner en amarillo o en colores chillones para ver mejor su puntero en la pantalla es la cruzeta básicamente la cruzeta que te da por defecto cuando estás apuntando pues ese color que te da ellos por defecto ya te digo que hay gente que se suele poner en colores chillones para mapas que tienen blanco como sea la nieve o tal eso es para siempre tener su cruzeta bien en vista y poderla apuntar al objetivo y luego esto casi que me lo voy a cambiar sí prueba la verdad que eso está guapo me lo voy a poner así un poquito fucsia y tira el rojo vale me lo he puesto en rojo así si no tengo algo de mejoría ahí a la hora de apuntar vale ahora te digo otra cosa respecto al color que has elegido para que veas el importante del color luego más abajo en indicador de impacto eso ya no lo tocamos mirilla no tocamos nada más vale más abajo en el color del impacto si te pone visibilidad de color del impacto cuando tú le estás dando a un objetivo aparte de la cruzeta se te hace como una x dentro de la cruzeta si el juego también te la da en blanco entonces existe que por ejemplo se la pone en amarillo también o en naranja o en un color chillón para saber que le está haciendo impacto al objetivo ya yo también la tengo en blanco porque ya me ha acostumbrado y me da igual la verdad cuando le estoy dando porque por el sonido que también te da una fila al oído entonces ahí yo me acostumbrado pero bueno cada cual el color que quiera luego más abajo te pones color del impacto eso también que se suele poner el mismo color en visibilidad del impacto como como perdona que se ha traído un poquito el audio él sí que el color del impacto se lo suele poner la gente en un cochillón y lo de arriba es la visibilidad del indicador es decir que me he pasado una raya para bajo la aplicación la visibilidad es lo que tú ves la cruceta si si es correcto si le das menos visibilidad acabarías por no verla si está bien así en el color eliges tú luego color del disparo a la cabeza hay gente que también lo cambia yo esto ya va sobre gusto yo lo tengo en naranja como lo dan de por defecto hay gente que a mejor se lo pone en azul o en verde pasado cuando está dando a la cabeza y luego el color de eliminación es rojo si tú te has puesto el del impacto en rojo no vas a saber cuando dejas de darle impactos y cuando me mata pues sí que es verdad pues casi que vamos a cambiar el color porque igual creo que está que está muerto ya y la liamos y esa última bala es la que le hace falta para morir y es la que le sobra a él para matarme a mí eso es yo te diría que por ejemplo el color del impacto si quieres para probar que lo pongas verde que visualmente yo tengo muchos amigos que lo tienen en verde y visualmente queda bien ves que está como una pista de tiro correcto verde sí 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 vale pues ahí está en verde y luego el color del indicador del impacto a blindaje yo lo tengo en azul por defecto igual porque verdad hay gente que lo cambia también que es para cuando le haces un impacto a un vehículo muy a ver qué te las he hecho y eso de forma basada en el año que es eso espérate que lo veo cambia ah vale eso va a en función se te hace más grande más pequeña la x en función del impacto que le estés haciendo si es una cabeza se sale una x un poco más más grande que si es en el cuerpo o si es un blindado y le das en la torre y se la rompes te sale más grande el impacto eso yo lo tengo en sí también te ayuda bastante visualmente y luego entramos en minimapa que para mí son las secciones que más ayudan que más ayudan esto realmente es lo que hace que empieces a matar más en este juego si estás pendiente del mapa que es una de las cosas más importantes que te da el juego lo primero que nos da es la opacidad de textura es decir lo que se transparenta el minimapa respecto a la pantalla de juego el juego creo que te lo da por defecto a 50 no correcto ahí lo tengo yo vale yo lo subiría al 70 o sea lo hacemos más visible si hacemos más visible el minimapa y se te va a transparentar menos o sea te va a tapar más pantalla pero yo creo personalmente que en esa zona de la pantalla pocas veces te sale un enemigo o es una zona muerta por decirlo alguna forma de la pantalla y te ayudará más es el 70 por ciento que el 50 o el 40 porque verás mejor cuando alguien marque las los pequeños relieves que te me marca el mapa las paredes de las casas todo se ve mucho mejor mucho más mítido muy bien luego el rotar con vista yo lo tengo en sí sí pero da por defecto mejor no tocarlo porque si no el mapa se mueve un poco cuando dos giras y demás yo prefiero que no se mueva luego el radio de zoom de vuelo lo tengo a 250 el radio de zoom de vehículo a 140 75 vale esto te da más radio de visión alrededor del vehículo entonces las zonas cerradas de casas o en o si te están intentando hacer una emboscada tienes más visión periférica de alrededor del vehículo en el pinipa entiendes o sea cuando están montando un tanque el minimapa como que le metería zoom a lo que hay alrededor de tu tanque de manera que si ves que una persona te está viniendo si lo tienes en 70 vas a ver el punto rojo muy cerca del tanque siempre sin embargo si no es 140 claro sin embargo en 140 vas a ver como que ves te está viniendo desde mucho más metros muy bien correcto y el radio de zoom a pie lo tengo en 50 para que tampoco se haga muy grande el zoom alrededor de tu puntito dentro del mapa porque si no pierde sentido el hacer más grande del mapa como lo vamos a hacer muy bien ahora la opción más importante es la que viene ahora que es tamaño del minimapa muy bien y eso por defecto cuánto viene creo que viene en 100 o incluso en menos de 100 vale el tamaño del minimapa cuanto más grande lo tengas a ver tampoco una pasada no pero yo ahora mismo lo tengo 135 vale yo lo tengo 130 perfecto incluso acabaré subiendo un poco más eso es el tamaño que te va adquiriendo el minimapa que tienes a la izquierda de manera que tienes una perspectiva mucho más grande del entorno que te rodea y si tienes un compañero francotirador en la patrulla y pone las bengalas de avistamiento en ese minimapa tan grande te va a marcar más a los objetivos entonces al marcarlos y tener el mapa más grande vas a percibir perfectamente si está dentro de la casa si está fuera si está dentro en que es en qué esquina de la casa está colocado de manera que tú ya vas a entrar a esa casa sabiendo a qué esquina tienes que apuntar porque el tío está ahí vale pues es bastante importante por lo que veo el tamaño del minimapa en este juego esto cuando yo lo descubrí hace ya varios battlefields fue lo que más lo que más cambió mi manera de jugar y porque ya a partir de eso empecé a mirar mucho más en minimapa que lo más importante de la información que te da a juego y noté una mejoría bastante grande en cuanto empecé a matar en cuanto el número de gente que matarás porque claro estás mucho más ubicado en el entorno que te rodea claro por eso muchas veces me pregunto este pero este tío como coño sabe que estoy ahí si no me ha visto claro alguno habrá algún francotirador habrá lanzado la bengala y habrá de lado mi ubicación y ahí a ti lo he hecho claro es que vas a ti lo he hecho porque una vez que no debes perfectamente la trinchera o ya sea un edificio lo que sea ves perfectamente dónde está en ese edificio o en esa trinchera y calcula ya los metros sabes que te quedan cinco metros para llegar a la trinchera y que él va a estar un poquito a la derecha entonces ya vas preparadísimo a darle sin embargo cuando el mapa es pequeño se emborrona todo mucho más las distancias no se perciben igual y sabes que está por ahí pero no está no donde está exactamente esto para mí es es lo que más te va a ayudar pues importante la información que se saca de ahí sí sí muy importante y luego en mostrar más fijas yo lo tengo puesto en todas pero que por defecto te viene sólo en pesadas sólo en pesadas sí pues esto es muy importante ya que en el minimapa te empezarán a salir en blanco las las armas los antiaéreos las ametralladoras fijas los cañones de campo de manera que depende cómo esté la batalla si ves que te viene un tanque no te tengas que poner a buscar el cañón directamente mires al minimapa y si tienes uno cercano te lo va a marcar en blanco ya te vas corriendo a él y le metes al tanque o al avión con el antiaéreo lo que te haga falta muy bien tío esto todas estas cositas y como jugador casual de battlefield 5 que soy pues no no le presto nunca atención tío y veo que es muy muy importante si sigue muy importante sobre todo si te empiezas a sumergir en battlefield y coger el vicio de cada 23 segundos dar un fogonazo con la mirada hacia la izquierda al minimapa y a la vez ya si lo consigues aparte de dar la visión a la izquierda minimapa cada otros dos o tres segundos mirar a la parte de arriba derecha para ver el registro de eliminaciones una vez que empieces a dominar eso mejorarás mucho tanto como jugador como en patrulla claro que puedes llegar a ser una locura y después concentrarte en lo que es la partida tío sí pero luego es como todo en todos los juegos al final acabas acabas con el ámbito y al final te parece normal incluso luego piensas joder cómo podía yo jugar sin hacer esto antes claro luego está la falta no conforme te vayas a acostumbrarlo te hace falta eso es y bueno nos vamos a ir ahora a la familia de jugabilidad avanzados te queda también algunas cosas que creo que pueden venir bien vale la primera opción que te da esa escala del temblor de cámara esto es para cuando te tiran granadas o están bombardeando y tal la cámara por defecto como que vibra un poco como para darte la sensación de que te está agitando el cuerpo las bombas y que estás en un caos vale si si no quieres perder la experiencia del juego lo dejas tal como está y te va a meter más en la batalla pero si aún ya quieres jugar fuerte o hacer buenos números o incluso jugar competitivo esto es lo mejor es quitárselo a cero completamente pues mira lo voy a dejar a cero bueno cero no cincuenta de cincuenta no me deja bajar pues a cincuenta que se con lo que mínimo antiguamente si de verdad que se podía quitar a cero yo en este no lo he tocado tampoco porque como no estoy jugando competitivo por ahora si me da un poco igual y así me mete un poco más en el juego pero esto lo que te digo que al cincuenta ya lo vas a notar que no te va a mover tanto la cámara en momentos en momentos de muchas explosiones y cosas en un momento de caos vamos y locura eso es y luego te pone otra opción debajo que es inclinarse automáticamente esto es para cuando estás en una esquina de una casa y le das al zoom el muñeco se se inclina automáticamente como que saca el arma por él por la esquina para disparar si yo he estado si la tengo yo lo tengo activado pero eso nunca me dado cuenta a lo mejor es que no estoy demasiado muy a la esquina para asomar claro claro o en una ventana mejor es una ventana que no llegas a salir la cámara o sea que todavía estás viendo el quicio de la ventana y le das a apuntar y se asoma para apuntar yo sé si que le tengo puesto en sí porque eso sí que beneficia pero el siguiente le tengo puesto en no que es asomarse automáticamente esto es para cuando estás en una esquina o en una cobertura y le das un pelín al joystick también se asoma pero yo prefiero no tenerlo así porque lo que prefiero es sacar el cuerpo entero disparar y volverme a esconder me entiendo lo que te quiero decir sí 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 entiendo vale pues ese lo dejó en no y luego otra otra opción que a la larga va a marcar la diferencia pero que vuelvo a repetir que para gustos colores y cada uno se lo puede poner como quiera es ayuda para apuntar del soldado vale sí te explico lo que es esto esto del juego por defecto para que no sea tan difícil el shooter y la experiencia de juego desde el principio empieza a ser un poco buena el juego te da como una mini ayuda a apuntar que cuando tú me tienes el punto de mira casi en el cuerpo ya sea un milímetro para un lado otro para otro o unos milímetros vamos y tú me apuntas el juego te corrige ese fallo de puntería para que me des vale esto viene bien para jugadores amateur para ir entrando para empezar a hacer sus primeras bajas y empezar a disfrutar del juego pero una vez que juegues bien y quieras todavía marcar más la diferencia y que se note mucho más tu nivel esto viene bien quitarlo vale te explico por qué no te ha pasado a veces que te has encontrado con tres tíos muy de cerca y has querido apuntar a uno y con otro se ha cruzado entre ese tío y tú el juego trabado apuntando a que se te ha cruzado sí 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 y es por esto entonces entonces si lo pones a cero sólo apuntarás al que realmente estás apuntando eso es se te va a hacer más difícil apuntar al principio pero una vez que te acostumbres va a ser una burrada lo que vas a matar y ya no tanto con clases tipo franco o tipo apoyo que estás más de lejos con clases tipo asalto y tipo médico que vas más al pie del cañón metiéndote en trinchera y demás vas a hacerte bajas que anteriormente con esta ayuda no te vas a poder hacer te explico tú te encuentras con tres tíos y casualmente de los tres sólo nos ha dado cuenta uno sólo te ve uno porque otro está apuntando para otro lado y el otro está mirando por una ventana por ejemplo pues tú al tener esto quitado completamente vas a poder apuntar del tirón al que te está mirando le matarías y luego tendrías a los otros a placer para matarlos o en el típico caso que giras una esquina y te encuentras con dos tú podrías apuntar a uno matarle y rápidamente girar al otro y matarle qué pasa con el auto apuntado que te va a llevar el punto de mira a uno de los dos soldados le vas a disparar y cuando quieras pasar al siguiente como que te va a retener el punto de mira en ese primer soldado y te va a costar pasar al segundo o sea vas a perder algún tiempo precioso eso es hay gente que lo suprime cogiendo el truco de soltar el de apuntar y volver a apuntar rápidamente entre un objetivo y otro y hay gente que lo suprime quitando esto los prósperos de verdad juegan con esto y tal y en competitivo es raro ver a un jugador que lo lleve activo porque es el caso que se nota un montón pero a partir de ahora lo probaré ahí en ese cero por ciento y si ves que es mucho pues te lo pones a 50 y lo vas bajando gradualmente como la sensibilidad pero repito que para gustos colores a uno que lo lleve como quiera pero a la larga esto acostumbres a jugar así es como te va a beneficiar muy bien y luego pues en ayuda para apuntar soldado fijar zoom donde sería la misma opción que arriba lo que pasa que esa sería ya con el l2 apretado es decir una vez que tienes el l2 apretado el juego también hace un mini apuntado para ayudarte a fijar el objetivo si te lo quitas igual con el zoom tampoco vas a tener el auto apuntado y dejar de tener todo el rato la puntería libre quizá en éste no rente quitársela cero por ciento quizá dejársela un poquito sí que te ayude pero estoy apagó estos colores lo probaré también en cero por ciento a ver qué tal y las dos siguientes opciones es lo mismo que te explicado pero para un parado para un vehículo bueno y en el vehículo como no suelo no suelo utilizarlo pues eso lo voy a dejar tal cual perfecto y luego ya en la siguiente familia del rendimiento de red eso ya es para quien le interese de estar más pendiente de si tiene buena conexión o no eso es para que te salgan arriba como unos gráficos de red y eso yo lo tengo de todo desactivado y el indicador de pin y puntería lo tengo en mostrar que creo que viene así por defecto sí pero recordar vale pues al sonido que creo que en sonido así en sonido hay otra cosa muy importante en sonido las dos primeras opciones es volumen principal y volumen de la música yo el volumen de la música recomiendo bajarlo prácticamente yo lo tengo al 12 por ciento te explico porque hay momentos de partidas que hay una musiquilla entonces suele ser cuando empiezan las partidas o cuando acaban o en un momento de tensión de la partida que ya vas a seguir pues ahí no te interesa tener música la verdad porque te está quitando hoy el escuchar las pisadas escuchar ruidos del entorno y demás entonces eso si lo quitas no te va a perjudicar en nada el juego ni la experiencia al revés te vas a ganar muy bien pues ahí está el 12 por ciento como lo tienes tú es lo mejor y luego en auriculares y todo eso yo no tocado nada ya eso está todo así de ahí para abajo ya no me toca nada muy bien y luego en vídeo en vídeo ahí te viene otro otro tema por ejemplo el brillo hay gente que se lo ajusta dependiendo del mapa lo va ajustando durante la partida yo lo tengo 73 por ciento para perder un poco de sombras en el juego esto es lo mismo si lo subes muy alto te quieres un poco la experiencia de juego en cuanto a gráficos nivel de detalle y demás pero si quieres de verdad ir a matar o ir a hacer buenos números jugar competitivo viene bien tenerlo alto porque lo que te hace es eliminar muchas sombras del mapa ya sean de una pared de un árbol de un seto eso lo elimina todo y no te vas a encontrar al típico escondido en una zona oscura que no habías visto al pasar muy bien eso es importante también si es importante la verdad y luego campo de visión esto es lo que se supone que ves a través de los ojos del soldado es decir tú tienes no sé si lo tienes en 55 por defecto si en 55 vale yo tampoco lo he tocado porque también es que depende del monitor y depende de la persona y del ojo esto vale para que la visión del soldado sea más más abierta es decir veas más los flancos derecho izquierdo de los ojos esto convendría subirlo un poco yo no he tocado porque por ahora ya te digo no estoy jugando competitivo y tampoco me he puesto a ponerlo todo al máximo para sacar el máximo por ciento esto vendría bien subirlo un poquito pero tampoco mucho porque si lo sube mucho también pierdes definición de los objetos en el centro de la cámara entiendes si vale entonces mejor lo dejamos en el cual si lo dejas así o el día de mañana si ves que te interesa va a ir un poco más a fuego pues te subes a 60 o 65 como mucho y luego el campo de visión de vehículos en tercera persona este es lo que decía antes esto es muy importante cuando estás en partidas que no quieres que te sorprendan con el vehículo tú cuando estás en el tanque realmente apuntas dentro desde dentro del vehículo entonces que al salir de la visión en tercera persona sea un zoom de la leche y visualmente te va a ayudar aunque vas aunque no vas a matar con esa cámara porque te va a ser muy difícil apuntar lo que pasa que nadie mata con el tanque sin apuntar prácticamente siempre apuntas entonces te explico si esta la subes lo que va a hacer el tanque es como estás un poco más hacia adelante no lo vas a ver tan pegado la cámara al culo del vehículo vale se va a echar un poco para atrás la cámara y lo que vas a hacer es ver muchísimo más el entorno que rodea al vehículo esto es interesante si esto es muy interesante a los que les gusten los vehículos esto que lo prueben tranquilamente que durante una partida intenten un tanque y lo suban lo suban de gol 100 o 120 y vean la diferencia yo esto cuando jugaba competitivo y luego cuando la costumbre ya en el battlefield 1 jugaba con ello creo recordar a 170 7 se te extorsiona mucho lo que es la imagen del vehículo y que es medio imposible matar del zoom que tiene pero ves el entorno completamente entonces en cuanto notas que alguien te viene por izquierda o por derecha le das al l3 para salir la visión interior a la de tercera persona y ves perfectamente al asalto venir desde 20 metros a por ti y te da tiempo a echar marcha atrás que no te pongan las dinamitas y demás esto es un muy buena opción pero lo subió 95 que es lo máximo que me deja ah pues aquí lo habrá encapado porque ya te digo que en el anterior del battlefield lo podía subir vamos 170 creo que lo tengo yo en el battlefield 1 pero bueno me imagino que será al final como una escala aquí un 2 por ciento será como un 10 por ciento mejor en el debate sí pero lo vas a notar y luego el desenfoque de recordar es cuando estás apuntando a una persona y al moverla mirilla se desenfoca un poco como el contorno de la cámara eso a que no le guste lo puede ir bajando e ir viendo cómo le va variando y luego en estas opciones yo lo dejo todo como está hasta las dos últimas vale viñeta viñeta si le das a no verás como el marco de la televisión coge como más brillo ves el cambio si lo vas a si ya no sí que es verdad si el marco de la tele eso es ellos por defecto te lo dan en sí el modo viñeta este como que le da un pelín de oscuridad al exterior y más al interior como para como para que el efecto de un cuadro una viñeta o una imagen así más tipo de cómico de película esto lo mejor es ponerlo en no y tener el mismo brillo en todo el contorno de la pantalla muy bien y luego el tema de distorsión de mente en distorsión de la lente es para cuando apuntas hay que hay lentes de francotirador necesitas fijado que el exterior se ve como un poco distorsionado sí pues eso lo quita ah vale entonces lo pondríamos en no no sí aparte también de que no te distorsiona las imágenes y eso esto es mejor tener así viñeta no distorsión de lente no y ya y ya lo tendrías muy bien algo más que cambiar ya poquito más porque en el anterior de battlefield había más opciones por ejemplo había unas opciones en vídeo que era aunque puede estar aquí un momento así míralo ajustes predeterminados de color está por encima de viñeta y de esa tres vale ajuste personalizado de color si eso que es vale esto es unas opciones que te da el juego por ejemplo la primera es para los baltónicos para que vean los colores como son en realidad con su fallo en el ojo luego está la de tritanopía propanopía y demás bueno te explico en competitivo se juega con tritanopía porque porque si te fijas te acentúa los colores verdes azules y rojos nos da como un brillo más fuerte vale sí eso se hace para cuando están jugando y alguien te marca a un objetivo rojo el rojo sea más intenso y visualmente te salte más al ojo y lo veas con mayor claridad muy bien y vosotros como lo tenéis yo lo tengo en tritanopía vale pues así lo dejaré yo también que esto realmente el titanopía no te cambia casi los colores sólo le da un poquillo más de intensidad a esos tres y luego si sigues avanzando tienes protanopía y personalizar si también por ejemplo te da muchas opciones tío eso es es lo que te iba a explicar ahora si por ejemplo no te interesa tenerlo en tritanopía o quieres personalizar algo por ejemplo aquí podrías cambiar el color de tu patrulla ponerles en color lila por ejemplo o así yo aquí recomiendo hacer dos cambios a los de patrulla darles un verde un pelín más clarito para verles más para verles más fuertes en caso de que quieras esta configuración y al enemigo darle un rojo un poco más intenso que sería lo que te haría al fin y al cabo lo de tritanopía pero esto sería la manera manual de hacerlo o la manera de cambiar un color porque no te guste que digas pues yo el enemigo no le quiero ver en rojo lo quiero ver en amarillo pues lo pones en amarillo o el equipo me molesta que se vean tantos puntos azules los quiero poner en blanco está eso sería para eso a personalizarlo o para darle más intensidad a lo que te hace de tritanopía y básicamente básicamente los controles sería eso luego ya por lo que te he dicho antes una vez que juegues mucho en controles avanzados de jugabilidad y en controles avanzados de los básicos hay ya podrías buscarle una tuerca una tuerca o sea perdón una vuelta más de tuerca al juego pero repito que yo soy un jugador experimentado y no me pongo ya tampoco a esas cosas porque eso ya son cambios muy que no se notan tanto vamos muy bien oye pues creo que ha quedado un tutorial la mar de majo y la mar de chulo tío ya te digo he configurado conforme lo has comentado tú y la próxima vez que juegue hoy no me va a dar tiempo porque ya el peque ya se me ha dormido y está aquí en el comedor durmiendo hoy ya no me va a dar tiempo pero sí que voy a probar esta configuración vale y a ver los resultados que me da y a ver si me cuesta acostumbrarme a ellas porque he cambiado bastantes cosas de la configuración que tenía yo oye barrio muchísimas gracias tío por haberte pasado por aquí por el canal y por habernos hecho este pedazo de tutorial sobre Battlefield 5 sus controles y su jugabilidad tío te lo agradezco de verdad eh gracias a ti Tony por estar siempre al pie del cañón y querer mejorar el mundo de los videojuegos y que pasemos todos buenos momentos con tu canal pues sí oye pues un placer y no me quiero ir sin animar a todos los que vean este esta grabación vale a que pasen por vuestro canal y vean las pedazo de partidas que os marcáis en Battlefield 5 tío también le dais a Fortnite vale pero Fortnite no es un juego muy que me guste pero sí que os veo mucho en Battlefield 5 y sois brutales tío si ya últimamente la verdad que ya no le damos casi a Fortnite fue una fiebre que nos dio creo que seguiremos ahí un tiempo así que nada y también nos invito a vosotros a cuando os apetezca jugar con nosotros ya sabéis que ahí estamos y que podemos echar unas partidas y unas risas cuando queráis oye pues muchas gracias un placer haberte tenido aquí en el canal y hasta la próxima y eso sí queda todavía pendiente el probar esta configuración en una partida vale espero que te ayude bastante no creo que te penalices porque ya te digo casi todas las cosas que has puesto son mejoras y lo único recuerda la sensibilidad del soldado e irla subiendo poco a poco cuando te vayas tú viendo cómodo con ella cuando me acostumbre a ella eso es muy bien pues oye muchísimas gracias y hasta luego tío hasta luego Tony gracias a ti bueno pues aquí estamos vamos a probar la configuración que acabamos de hacer que acabáis de ver seguramente yo no sea la persona más indicada para hacer ahora este este gameplay dado que soy muy manco vale jugando a este tipo de juegos pero vamos a ver cómo se nos da con la configuración nueva con la sensibilidad un poquito más alta sin esa ayuda a la hora de a la hora de apuntar ese auto apuntado eso es esas milésimas esos milímetros que nos comentaba barrio que te ayuda a apuntar a ese enemigo la hemos quitado vamos a ver cómo se nos da todo el conjunto de cambios que hemos hecho en la configuración que tenía yo anteriormente vale vamos a probarlo y vamos a ver si podemos encontrar una partida de todos contra todos en equipo dado que son las 10 y media de la mañana pues no sé yo cómo estará el tema de del matchmaking a ver si nos encuentra pronto partida y si nos encuentra una partida ya con bastante gente no sé no sé si vamos a tener suerte bueno de momento ya ya nos ha buscado un equipo ya somos tres miembros en la patrulla a ver si tenemos suerte y podemos jugar en en equipo y si no pues iríamos a buscar conquista jugaríamos un ratito jugaría un ratito probaría la configuración y a ver qué tal se nos da así que nada esperemos a ver si nos encuentra partida rápido y si no pues ya ya os digo buscaré buscaré otra cosita vale pues parece que ya nos ha encontrado partida seguimos siendo los tres miembros del equipo con el que hemos empezado a ver si nos pilla un mapa un servidor con gente porque no sé yo estas horas y si habrá gente pero vamos a jugar devastación todos contra todos por equipos a ver qué tal lo hacemos a ver qué tal se nos da de normal ya soy bastante banco así que yo creo que no es por excusarme ni mucho menos pero no creo que sea la persona más adecuada no para para probar esta configuración que nos ha hecho barrio de buena gana así que espero no dejarlo mal a él y no quedar yo como un paquete que es lo que soy venga pues ahí estamos bueno pues parece que haya gente así ya vale voy a jugar con médico o sea jugar con médico a ver qué tal lo hacemos vale pues intentaremos acabar con ellos esta locura de mapa bueno pues lo primero que noto mira lo primero que noto es que me han matado no pero iba a decir la sensibilidad del joystick es mucho más alta de lo que estoy acostumbrado yo a jugar y eso me va a costar un poquito sí que es verdad que llama la atención el color del puntero que lo ha cambiado que es azul y también es verdad que ahí en la parte superior podéis ver cómo cómo va la partida vale el arma con el que te matan quién ha matado a quién si han matado a un compañero lo tuyo es lo que nos comentaba barrio que así está mucho más informado de todo lo que pasa en el campo de batalla vale y luego el tema del minivaca también mira 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 ves aquí han visto la diferencia que se nos vale se nos nos apunta automáticamente bueno nos apunta no vale bueno vamos a salir de aquí porque yo no soy de campear voy soy más de ir a a saco por aquí tenemos un compañero caído mierda por detrás va por las ventanas tío es que ay que mapas más camperos dios mío y eso que me quejo siempre al call of duty eh pero no aquí también ojito ojito vamos a intentar evitar esta parte mira mira por ahí hay uno solo me deja aparecer con este de mi equipo vamos a aparecer en otro lado totalmente aleatorio y a ver si encontramos algún algún enemigo ya he muerto dos veces me parece eh si que pero claro me han pillado uno por la espalda y la otra pues haciendo jiji jaja así que vamos a ver es el punto de mira si que si que es verdad que en este mapa siendo blanco mira 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 por ahí hay uno si que es verdad que siendo blanco pues al mejor no lo vería tan bien como lo estoy viendo ahora vale a ver porque por aquí las ratillas tienen que venir ay 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 donde estas mira tío donde estaba ah que rabia no lo he visto eh pero es que claro son un poquito de aquellas maneras vamos a ver Tony céntrate no dejes en mal lugar toda la configuración que nos ha hecho cambiar barrio para mejorar eh bueno seguro que vosotros si lo cambiáis pues mejoráis bastante mira tío desde donde desde detrás es que ay es que me da mucha rabia disculpad pero me da muchísima rabia vamos a ver si mi compañero que haces compañero esperas a morir antes de revivirme muy bien si señor si señor y con quien salimos ahora este esta corriendo por ahí venga va vamos a salir con este a ver si joder es que aun no hemos hecho nada eh aun no hemos hecho nada siempre nos han pillado desprevenidos por la espalda bueno la verdad es que cuesta un poquito eh cuesta un poquito el tema de la sensibilidad yo la tenía en serio tío oh mira y es que se esconden ahí eh van ahí como ratillas yo creo que joder no voy a dar mi opinión porque sería el tenerme y calentarme demasiado pero ojo eh ojito con la que estamos liando mira ya tenemos uno por detrás a ver mira mira vale hemos visto ay 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 vuelve a la zona dice si estoy irritando como voy a volver a nadar tío me ha ido vale vamos a lanzar una piñita ahí no se si aun esta ahí donde esta que no lo he visto ah míralo ahora lo he visto asomarse tío es que son un poquito buerretes eh aquí la bella es un poquito buerrilla tengo que no no tengo que empezar a hacer lo mismo porque no soy de jugar así así me va así me va voy de ir a saco vamos a ver vamos a salir con este compañero aún no he hecho ninguna baja no hemos hecho ninguna baja vamos a ver vamos a ver por aquí donde vamos por aquí nos estamos metiendo en una zona prohibida evidentemente vale si es cierto que con la sensibilidad tan alta pues te da más reaccionas más rápido vale te giras más rápido eso si que es verdad si que es cierto que no tardas tanto en girarte si te vienen por la espalda pero claro vamos a ver vamos a ver si podemos pillarlo si el tema del minimapa pues mira lo que decía vas risados sombras a mirar de vez en cuando él decía cada dos o tres segundos pero claro cada dos o tres segundos eso no es nada cada dos o tres segundos yo creo que es un poquito mira, mira, mira donde hay uno a ver si le hemos dado ay, un francotirador tío y me da y le hemos dejado nada le hemos quitado poquita vida le hemos quitado poquita vida así que nada bueno pues es que es que es que es que mira, mira compañero no te metas por medio luego está ya la puntería que tenga cada uno porque a ese lo podría haber matado fácil y sin embargo he hecho nada oh ¿dónde vas? ¿dónde vas? por aquí tiene que estar liando la base bien ¿dónde estás? aún no te he visto y lo tengo detrás mira los tengo a todos detrás tío es que es imposible tío todavía con ninguna baja esto no no puede seguir así tengo que hacer por lo menos una vale vamos a salir con este es que tampoco tampoco creas tú que vamos a ir por aquí por aquí supongo que tendrá que que haber ya enemigos ¿no? claro estos son compañeros pues vale le han volado la cabeza a mi compañero ven aquí vamos a revivirte por lo menos cumpliremos nuestro rol de médico ¿eh? por lo menos eso y más o menos ya tenemos ubicados donde están los enemigos que están en la otra parte ahora claro ¿cómo vas hasta allí sin que te vean? ya tenemos ahí uno vale la primera baja sí señor menos mal tío la primera baja ay ese qué lástima estaba estaba apuntando al otro compañero me he metido yo por medio pero bueno ya hemos hecho una baja hemos hecho una baja que bueno ¿qué quieres que te diga? para mí es toda una victoria ¿vale? sí que es verdad se me está complicando un poquito el tema de no tener esa ayuda adicional del juego también me está costando un poquito a acostumbrarme a la nueva sensibilidad ¿vale? pero bueno yo creo que poquito a poquito cualquiera cualquier jugador mínimamente experimentado ¿no? o que o que se le dé bien los shooters que no sea un manquito como yo veera ves me han matado pues yo creo que este tipo de ayudas y de consejos que nos ha hecho Barrio le va a ayudar bastante ¿vale? vale menos mal que aquí tenemos un compañero que nos acaba de repipir es que claro tampoco sé por dónde nos vienen ¿eh? no sé por dónde nos vienen por ahí tenemos uno un compañero que no vale bueno me han dejado tiritando me han dejado tiritando lo teníamos ahí a ver compañero eh vamos a ver si te revivimos va va tío eh ¿por qué haces eso? vale vale a mí me la ha jugado mucho me la ha jugado muchísimo a ver si es compañero eh ¿dónde tío? es que mira es que se agachan ahí como pues mira no estaba agachado estaba de pie pero es que me enerva tío están ahí esperando a que pase alguien para ¡pain! matarlo claro si yo supongo que también haría bajas mira 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 este compañero que tiene ahí uno supongo bueno este sacó mira pues hemos perdido hemos perdido vamos a esperar hacer otro mapa vamos a ver qué tal se nos da con el otro mapa mejor patrulla en la que no estamos nosotros obviamente y evidentemente pero bueno ahí estamos estamos probando la configuración nos estamos adaptando a ella poquito a poco eh así que vamos a ver 1-10 es el resultado 1-10 que me está mandando whatsapps bueno pues ya estamos aquí paw patrol ahí estamos Tony Sánchez es paw patrol vamos a coger médico vamos a seguir con médico que es con lo que últimamente estoy jugando más más vale a ver qué mapa nos toca este cuál es este es el del desierto eh bueno bueno pues nos podría haber tocado otro peor pero bueno hola compañero tú que estás garchito vale vamos a ver cómo se da este mapa con la nueva configuración vas a ver que no nos pillen muy muy a la defensiva vale ya me he ido solo es que me gustan como las cabritas eh solo y a mi puta bola mira este mira este que me ha matado mira este que me ha matado y lo he dejado muy muy tocadito ese que estaba haciendo estaba esperando y seguramente me haya plantado delante y haya dicho oh esta es la mía voy a matarlo porque estaba ahí muy quietecito esperando como estaba como esperando mira este estaba como esperando a que alguien pasara por ahí mira mis compañeros tampoco es que mira son un poquito ratillas eh qué quieres que te diga voy a aparecer un poquito a la mía porque mira ya mis compañeros de patrulla han tomado posiciones son unas posiciones un poquito estratégicas y hay acampados en la parte superior de esas murallas en ruina y qué quieres que te diga yo no soy de jugar así así que yo voy a ir un poquito a la mía han tomado la iniciativa y danse quién ha tomado la iniciativa porque mis compañeros seguro que no eh vamos a ver nuestros soldados tienen la iniciativa vamos a ver por donde los podemos pillar vale ahí hay gente ahí hay compañeros si podemos pillar algunos por aquí detrás compañeros ¿dónde te has matado hijo? mierda me ha pillado joder es que habían tres mira me han cegado con uno y no he visto a los otros dos muy bien Tony muy bien también quería resaltar el tema de que eh se nota eh se nota la diferencia entre jugar con la vibración del mando y no hacerlo eh es es un poquito raro acostumbrado a que te vibre el mando cuando disparas es un poquito rara esa sensación pero oye que tampoco tampoco está nada mal eh yo creo que a esto me acostumbró rápido y no 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 echaré de menos no echaré de menos ese ese temblequeo a la hora de de disparar eh vamos a ver si por aquí tenemos vamos este tiene que caer si señor ha caído ahí estaba esperándonos uy 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 que me he puesto a recargar tío cuando tenía esa ahí para dispararle bueno pues otra baja una baja más no está nada mal eh no está nada mal ya llevo dos bajas en lo que llevo de partida grabada oye menos da una piedra vas a salir por ahí mira 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 que son los compañeros tío como campean campean un poquito un poquito bastante jugar a ver si a mi no me gusta tema campeo mis compañeros ya están por ahí van a dar un poquito de caña por esa zona aunque yo creo que los enemigos mira mira por ahí hay uno un compañero muerto por ahí hay alguien mira 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 uno ahí ese no lo he matado yo pero podría haberlo matado fácilmente oye genial no está mal ahí estamos pillando cositas ese ya está muerto vale compañeros vamos a otro sitio va nos cuesta nos cuesta mucho todavía hacemos a la sensibilidad del ratón pero oye hay la sensibilidad del ratón digo yo a la sensibilidad del joystick pero oye poquito a poco poquito a poco no hay que hacer el movimiento brusco son madre mía mira por ahí se ha ido ay no le he dado ni una le he rozado por todos los lados pero no le he dado ni una tío vamos a ver este no sé si está esperando a que llegue alguien o no pero ahí vamos nosotros mira me estaba esperando a puerta gallola tío en serio en serio tío a ver si este que tengo a 12 metros 8 o 7 me viene me revive 4 o 3 o 2 se lo está pensando vale genial muchísimas gracias compañero te debo una y como te lo voy a pagar pues de la mejor manera que sé intentando causar bajas vale lo que yo no me explico tío barrio barrio tiene que ser un artista porque cada 2 o 3 segundos acostumbrarse a mirar el minimapa tío tiene que ser una locura porque claro también tienes que estar pendiente del entorno que te rodea tiene que ser un poquito jodido tiene que ser muy jodido pero bueno os invito a que paséis a ver directos y gameplays de Gamer Spain porque oye son gente super maja se curran unas partidas impresionantes y de los que se puede aprender muchísimo si eres un poquito aplicado y tal por ahí he visto uno va tony dale tony dale tony dale tony dale tony gasta un cargado entero para dejar al tío sin tocarlo apenas porque me parece que no lo hemos tocado aunque juraría que dos o tres toques sí que lo hemos dado yo creo que la sensibilidad esa se podría bajar un peri vamos a ver vamos a ver mis compañeros lo más importante donde está el enemigo por ahí no están tienen que estar por ahí arriba ay porque he cogido un de estos francotirados tío si yo no quería eso es me da mucha rabia esto ahora claro ahora me tengo a saber como me lo monto yo para coger es que no quiero este arma tío porque no sé jugar de francotirado ¿entiendes? por lo cual para mí ¿ves? me pasa mucho que cuando voy a revivir a un compañero cojo su arma no sé por qué y me da una rabia impresionante porque luego intento recoger la mía y no puedo y literalmente no puedo no me deja bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver por dónde se pueden mover los enemigos por ahí no porque tengo compañeros mierda que me pillan por detrás tío qué rabia qué haces ah bueno está tumbado porque lo han matado pero qué rabia y habrá salido seguramente pero este se va a tirar ahí toda la partida tío y si se tira ahí toda la partida en serio tío porque no igual al lanza y no me he dado cuenta pero por qué no lanza vergadas para ver dónde están los compañeros ahí los compañeros los enemigos vale por ahí he visto uno a ver si lo podemos mirar vale bueno esta tocaete me la han quitado pero bueno sube Tony que te pesa el culo sube Tony vale otro que ha caído bien 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 genial os sorprenderéis que me emocione cada vez que mato a uno pero oye pues siempre siempre mola matar a alguien vamos a ver no me malinterpretéis siempre mola matar a alguien en un juego no un enemigo en un juego no malinterpretéis mis palabras porque aquí todo se transgiversa y enseguida la estamos liando por aquí tengo un compañero un enemigo o tenía venga esta también ha sido buena buena reacción buen bueno no ha estado mal o sea curar no siempre se me olvida que tenemos la opción de cura en este juego siempre se me olvida no estoy acostumbrado a ello vale por aquí no están así que tienen que estar por aquí bueno pues por aquí tampoco están pues vamos a ver si los pillamos por algún lado en algún sitio tienen que estar vale mira bien otro otro que ha caído por ahí habían dos no lo compas ah vale me estaba matando este que no había visto pero oye vamos vamos no vamos mejorando mucho pero si que poquito a poquito yo creo que nos estamos haciendo a a esa sensibilidad a ese control de los mandos eh y también aunque sea poquito me estoy apoyando visualmente en el mapa el mapa que también le habíamos subido la bueno le habíamos bajado la transparencia vale para verlo todo mucho más nítido vale por aquí había jaleo antes o sea que mira por ahí acabo de ver a uno caer yo no creo que esté muy lejos será por aquí bueno no está por aquí no está por allá vamos a mirar por todos los lados ay este mapa ya desprevenido mira que lo he visto eh en serio tío este se tira aquí toda la la santa partida tío es algo que ni entiendo ni me gusta tío aunque entiendo que es uno de los roles no del juego es uno de los roles del juego de la vida de la guerra de la vida real pero joder tío que quieres que te diga no es de mi de mi posición favorita para jugar a ver va que rabia tío ni lo he tocado eh ni lo he tocado vale el hijiselas cuis este es el que a verlo luego cuando acabe la partida a ver que estadísticas se ha sacado en partida el colega no se si hay alguien o no no se si hay alguien o no vale, mira, se ha caído, hemos tenido suerte ha caído uno y este pues como le ha apuntado a los pies pues se ha reído de mi pero bueno, esta vez no lo estoy haciendo tan mal como en la pantalla anterior bueno, lo estoy haciendo mal pero no tanto, me quedaré con eso vamos a seguir yendo por aquí porque por aquí hay supongo que nos... mira, ya hemos acabado la partida victoria, hemos ganado, vamos a ver que estadísticas hemos hecho la partida antes ha sido 1-10 a ver ahora como está la cosa y vamos a ver también el campero ese de nuestro equipo a ver cuantas bajas ha hecho mejor patrulla, no es la mía evidentemente, pero bueno vamos a ver nuestras estadísticas intrigado estoy 3 o 4 seguro que he matado con eso ya me doy más que contento vamos a ver la clasificación pues ahí están nuestras estadísticas 8-11 más o menos es lo que suelo lo que suelo hacer en este tipo de juegos si no en alguno de los directos que tengo en el canal pues lo podéis ver sensaciones del juego bueno, a ver nuestro compañero mira, ha hecho 18-2 se ha hinchado, claro pero es que estaba en un punto bastante bueno pero, vale, jugar así como francotirador pues no está mal para quien le guste te haces esas bajas te matas solo dos veces pero no sé yo por lo menos no disfrutaría el juego vale vamos a salir de aquí porque ya ya vamos a acabar el el vídeo vale si, vamos a salir aquí pues ahí está hemos visto como hemos mirado hemos visto de como configurar el Battlefield para sacar un mejor provecho de sus posibilidades para intentar mejorar un poquito la experiencia de juego también para intentar mejorar el número de bajas que causamos en las partidas por lo menos a Barrio le funciona no sé si todo el todo el equipo de Gamer Spain que juega Battlefield 5 tiene la misma configuración que Barrio pero Barrio nos ha dejado muy amablemente su configuración para que poco a poco vayamos mejorando en este juego yo lo he probado se me ha hecho un poquito raro el tema de no notar la vibración cuando disparas también es verdad que se reduce mucho la inmersión en el juego cuando te tiene alguna bomba cerca eso que vibras y tal pero yo creo que no afecta nada a la manera de jugar no sé a ti como jugador si eso te supone un problema o no para mí no me lo supone también hemos visto que el color de de los nombres de tus aliados de los enemigos y de tu patrulla sí que se resalta más con ese color que le pusimos me parece que era Tri no sé qué algo luego lo veis en el vídeo y el tema del mapa también hemos visto el mapa que se ha hecho más grande vale se ha hecho mucho más más nítido no tiene esa transparencia tan grande por lo que ayuda a apreciar mucho mejor el entorno donde te mueves y algo que también me ha llamado la atención y que parece una tontería pero se nota mucho la ayuda del apuntado se la ha quitado totalmente y oye sí que es verdad que esos milímetros que decía Barrio en la configuración sí que es verdad que se nota a la hora de matar a alguien así que nada oye espero que a todos os haya gustado este tutorial darle las gracias a la gente de Gamer Spain por haber participado en esto en especial a Barrio por haberse prestado a a hacernos este vídeo tutorial en la cajita de información de este vídeo vais a tener todos los enlaces a sus distintas redes sociales a su perfil de Facebook a su perfil de Instagram a su canal de YouTube eso lo vais a tener aquí debajo vale así que si queréis pincháis entréis en su canal de YouTube veis un poquito las pedazos de partidas que se marcan en su canal que son brutales y luego ya si queréis seguirlos por Facebook o por Instagram eso ya es cosa vuestra yo sí que los sigo vale porque son gente magia y vale la pena seguirlos y nada sin nada más que deciros pues me despido de todos vosotros y todas vosotras agradeciéndoos que hayáis visto este vídeo espero que os haya gustado y si os ha gustado pues me lo demostráis con muchísimos likes vale un placer y hasta la próxima adiós y y y y y y y y